El tema del proceso electoral para el próximo 2021 no es un tema fácil por la situación de la pandemia. Realmente esto ha generado una serie de dificultades terribles, no solamente para el tema de la sanidad, el tema del control, sino también el tema del financiamiento y obviamente la organización del proceso electoral, que es un proceso que no es fácil, que es un proceso complicado. Se está hablando de un tema telemático, de votación vía telemático. Se está hablando también de la votación presencial o a lo mejor una votación híbrida en este sentido. Por lo tanto, esto establecerá claramente para ver qué es lo que se resuelve y cómo se va a apuntar el tema de la votación. El tema de los ingresos y el destino de los dineros del Estado para el tema de las elecciones realmente no es un tema fácil. Inicialmente habló CNE de un presupuesto de alrededor de 145 millones de dólares. Después se redujo alrededor de 121 millones de dólares y este rato estamos en el tema de que una vez que se defina claramente cuál será el sistema de votación, establecer claramente el presupuesto para el proceso electoral a primera vuelta sería, Dios mediante, en el 7 de febrero la primera vuelta y si hay una segunda, el 11 de abril la segunda vuelta. Se va a cumplir, no hay ninguna alteración del calendario, se está trabajando para esto. Por lo tanto, todas las delegaciones provinciales están trabajando en función de preparar los comicios, dando esta la oportunidad para que se tenga alrededor de entre 86 y 88 zonas electorales, alrededor de 2.036 mesas para el proceso electoral y alrededor de 667.000 electores que elegirán alrededor de 5 asambleístas provinciales, 15 asambleístas nacionales, 5 asambleístas de parlamento andino, dejando a un lado para que los electores también elijan a las 2 asambleístas del exterior. Solamente para poder atender las 2.036 o 2.040 mesas electorales se necesitan alrededor de 13.000 miembros de las juntas receptoras del voto, de los cuales alrededor del 90% que ya participaron en el proceso de marzo del 2019. Ya para septiembre, el 17 de septiembre, se tiene que hacer la convocatoria oficial para el proceso electoral. Y de esto también, obviamente, también ya la inscripción de partidos, la inscripción de los candidatos que van a intervenir en el proceso electoral del 2021, Eloy. Y que ahora también se están generando los cambios de domicilio vía internet. Hay un proceso que puede hacer el ciudadano directamente en la página del CNE Nacional, www.cne.gov.ec, hacer su trámite para hacer los cambios de domicilio. Nosotros, este dato, tenemos abiertas las oficinas con las limitaciones sanitarias que el caso corresponde, pero ya las oficinas se pueden atender a los ciudadanos en Ventanilla para hacer los cambios de domicilio. Y se hace por internet, se tiene que escanar y mandar al correo que tiene el CNE. Si se lo hace presencial, con la cédula de la entidad y el pago y más del certificado de votación, por el momento no hay ningún cambio. Por el momento se mantiene toda la organización. Por lo tanto, los centros de votación, las escuelas, los colegios y los sitios en donde se votará, no hay ningún cambio por el momento. ¡Gracias!